El aeropuerto de Toncontin es un aeródromo civil y militar ubicado a 6 kilómetros del centro de Tegucigalpa en Honduras. Fue clasificado como el segundo aeropuerto más extremo del mundo, ya que las aproximaciones a la pista son consideradas una de las más difíciles para todas las aeronaves, especialmente si hay condiciones climáticas poco favorables. Este aeropuerto será el final de la historia del vuelo 390 de Taka Airlines. Es el día 30 de mayo de 2008. Un avión Airbus A320-233 de Taka, con matrícula irlandesa EITAF y número de cola 1374, había despegado el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, para llevar a cabo el vuelo 390, con escalas en el aeropuerto internacional Monseñor Romero en El Salvador, luego el aeropuerto internacional de Toncontin, seguido del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, estos dos últimos en Honduras, y como destino final el aeropuerto internacional de Miami, Florida. El A320 de este accidente fue construido en el año 2000, y entró en servicio con Taka en 2001. La aeronave fue rentada durante dos ocasiones, en 2001 a Cubana de Aviación y en 2007 a Martingham. La tripulación del vuelo incluía el capitán salvadoreño César Eduardo de 40 años, y el primer oficial Juan Rodolfo de 26 años. El capitán César acumulaba 11.899 horas de vuelo, incluidas 8.514 de ellas en el Airbus A320. El primer oficial Juan tenía un total de 1.607 horas, con 250 de ellas en el Airbus A320. Ambos pilotos tenían experiencia previa en aterrizar en el aeropuerto internacional de Toncontin. El capitán César por su parte había aterrizado allí 52 veces, y el primer oficial Juan por lo menos 1 a 5. A bordo se encontraban 124 pasajeros, que eran atendidos por 9 sobrecargos. Todos los miembros de la tripulación de cabina que operaban del vuelo eran hondureños. La tripulación se prepara para el despegue hacia Toncontin. Durante esta semana, el huracán Alma afecta a parte del territorio centroamericano, principalmente en Nicaragua, dirigiéndose hacia el norte, en Honduras, lo cual demostrará ser un factor muy importante en el desarrollo de este accidente. A las 9 y 5 tiempo local de El Salvador, el A320 despega de la pista número 7 en el aeropuerto del Salvador. 35 minutos después del despegue, según las conversaciones entre cabina y torre del control, esa mañana estaba opaca. Los controladores aéreos determinaron que había apenas 2 kilómetros de visibilidad, cuando lo requerido para un correcto aterrizaje visual es por lo menos de 4 a 5 kilómetros. La tripulación recibe reportes de vientos desde 200 grados a 6 nudos, así que la aeronave realizó un intento de aproximación a la pista 20. Sin embargo, cuando estaba a punto de comenzar a circular por la pista, el capitán decidió que no podía realizar el círculo, debido a la poca visibilidad y decidió dar la vuelta. La aeronave ascendió a 8.000 pies y realizó un patrón sobre el B.O.R. de Tegucigalpa. La aeronave estuvo un aproximado de 40 minutos sobre el aeropuerto, esperando que la visibilidad mejorara. Finalmente, el capitán decidió que a pesar del viento de cola que se encontraba sobre la pista, el cual tiene un límite recomendado para Tom Cuntín de 5 nudos, aterrizarían en la pista 2, ya que el aterrizaje en la pista 20 no era posible debido a que las nubes bajas oscurecían las colinas alrededor del aeródromo. La tripulación se puso en contacto con el despacho, para preguntar si debían desviarse a San Pedro Sula en caso de que la aproximación hacia el aeropuerto fuera imposible. Finalmente, la aeronave se posicionó en el B.O.R. D.M.I. para la pista 2. Se solicitó a la torre dar un giro para aterrizar en la pista 2. Torre de control responde a la tripulación que se encontraban vientos desde 200 grados a 10 nudos. La tripulación repitió la solicitud de aterrizar en la pista 2, argumentando que no era posible circular hasta la pista 20 debido a la poca visibilidad. Finalmente, torre de control acepta la solicitud. Informa finalmente de vientos de 190 grados a 10 nudos, para luego autorizar a la aeronave a aterrizar en la pista 2, notificando por último que la pista se encontraba húmeda. A las 9.45 con 12 segundos, la configuración del A320 encontraba con flaps a 40 grados. El piloto automático y el director de vuelo se encontraban desconectados. La potencia automática se encontraba activada, los spoilers se encontraban armados y el frenado automático seleccionado. Aterrizaron a 400 metros después del umbral de la pista a 160 nudos en relación con el suelo y a 135 nudos de relación de velocidad indicada. Se desplegaron los spoilers normalmente y se activó el empuje inverso. Según la tripulación, la aeronave no desaceleró y aproximadamente 4 segundos después del aterrizaje, la tripulación comenzó a aplicar los frenos manuales, desacoplando así los frenos automáticos. La presión de los frenos se liberó por un momento para luego aumentar la presión máxima debido a la solicitud del capitán. En los primeros dos segundos después de alcanzar la máxima presión en los frenos, la aeronave rodó a un 150 metros más y el A320 experimentó una desaceleración de aproximadamente de 0.3 a 0.45 G. El primer oficial finalmente dio el llamado de 70 nudos a las 9.45 con 27 y el capitán reduce la potencia del empuje inverso. El primer oficial Juan al ver la falta de frenado nota que la desaceleración no será suficiente, así que desactiva el sistema de antideslizante dando como resultado un frenado más agresivo a pesar de que las llantas podrían bloquearse. Desafortunadamente los esfuerzos de la tripulación no fueron suficientes y el Airbus invadió el final de la pista a las 9.45 con 35 segundos. Cayó por un acantilado de 23 pies de altura, aterrizando sobre una vía pública y tres vehículos que desafortunadamente se encontraban sobre esto. A la vez golpeó un poste de concreto que transportaba líneas eléctricas. El poste penetró la raíz del ala derecha provocando un incendio por derramamiento de combustible. Afortunadamente un camión de bomberos que pasó por el lugar del accidente se percató de esto e inmediatamente comenzó a apagar el fuego. Los bomberos lanzaron chorros de espuma retardante para evitar la posibilidad de una explosión debido al combustible que se había derramado. Al mismo tiempo equipos de rescate se introducían al avión y debajo de él con el objetivo de rescatar tanto a los pasajeros como a los pasajeros de los automóviles que fueron aplastados por la nave. Luego del recuento final se supo que hubieron cinco muertos. Desafortunadamente entre ellos se encontraba el capitán César. El reporte final determinó que el accidente fue causado por error de los pilotos. Los cálculos de rendimiento mostraban que ejecutar el aterrizaje era muy complicado. Sumándole a esto se encontraba el estado de la pista, la cual se encontraba húmeda en ese momento, reduciendo aún más las posibilidades de frenado. El viento se encontraba en cola, dando aún más empuje a la aeronave. Por si esto no fuera poco, se encontró que el avión tenía aproximadamente una tonelada más de peso sobre la permitida del A320. Todos estos factores, más el hecho de que la aeronave tocó el suelo mucho después de la zona determinada, dieron como resultado la falta de acción de frenado suficiente para completar el aterrizaje. El reporte fue hecho por la Autoridad de Aviación Civil Salvadoreña, conjunto con el NTSB de Estados Unidos.